¡Global DJs! ¡J. Eder García! Paris London LA Chicago Tokyo Bagdad New York Hear the global DJs Moscow Memphis Cape Town Dallas Amsterdam Boston Berlin San Francisco If you're going to San Francisco Be sure to wear some flowers in your head If you're going to San Francisco You're going to meet Some chance of being in your head Esquadriota Edward García DJ In the street It's your cup In the street It's your cup In the street It's your cup In the street In the street It's your cup In the street To San Francisco Paris London L.A. Chicago Tokyo Tokyo Baghdad Rio Hear the global DJs Moscow Memphis Cape Town Dallas Amsterdam Boston Berlin San Francisco èmes San Francisco se hey 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami, ya no estoy pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC 1, 2, 3, mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami Yo ando despechando, a loco Baje con un sueño, a loco, baby, I'm here Lo muevo de lado, a loco, yo te lao Hoy salgo con mi baby, de la disco Corona Yo ando despechando, a loco Que Dios me libre de volver a tu lao Lo muevo de lado, a loco, y otro lao Hoy salgo con mi baby, de la disco Corona La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no me canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza el culuro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no me canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza el culuro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y no te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y ese fuego que quema por dentro y no te convierte en piedra Y ese fuego que quema por dentro y no te convierte en piedra Con el culuro, vamos a danzar Con el culuro, vamos a danzar Con el culuro, hoy, 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 hoy Se llama Moreno, Loira, ven para lanzar Con el culuro, hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no me canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el culuro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no me canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el culuro Para lanzar, que es más locura Morena, ve a mi lado Y que hay para chica esperado Quiero finir el culuro Para lanzar, que es más locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Es para quebrar Con el culuro, vamos a danzar Con el culuro Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Seja Moreno, Loira, ven para lanzar Con el culuro Hoy, hoy, hoy A la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza es tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza es tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza es tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza es tu duro DJ Eder García Y una Dominga que juega bombón, juga bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que vuelven con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión El día que me calles te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Titi me preguntó si tengo muchas novias